Enrique Zamudio Un framework para desarrollo De microservicios No es estrictamente para microservicios Pero es su aplicación principal ¿Conocen lo que son microservicios? ¿Todos? ¿Alguien no sabe lo que son? Ok La idea de los microservicios Es tener servicios en Java O bueno, en lo que fueran Pero en este caso Los que tengas en Java que estén contenidos Sea un YAR que sea ejecutable Y que sea fácilmente Que lo puedas echar a producción Sin necesidad de tener un contenedor externo Como se usaba con WebLogic O Tomcat o lo que sea La idea de Este Para poder llegar ahí Hay una, digamos, una historia Algo que todo el mundo me imagino Que conoce el framework de Spring Si no Spring Boot, pero el puro framework de Spring Spring es un framework que empezó Como para hacer inyección de dependencias Seguiré un patrón que se llama inversión de control Que simplemente consiste en que Puedan olvidarse de hacer todo el código Que normalmente se tiene que hacer Para conectar componentes entre sí Y entonces Dejárselo a un framework Y darle como Instrucciones o pistas Para que pueda Instanciar los componentes necesarios Para una aplicación Conectarlos entre ellos Y echarla a andar Eso es un problema Es un problema que ya fue resuelto por Spring Hace ya más de 10 años Tiene como 15 años Que lo resolvieron Sin embargo La manera en que lo hicieron Es a través de Reflection Si han usado Reflection Pues van a ver que es Es algo que es muy lento Y es algo que es Costoso en memoria Y puede dar problemas Pues porque sobre todo Todo se está haciendo Y resolviendo En tiempo de ejecución La tirada aquí con Micronaut Es que Todo este rollo De la inyección de dependencias Y de conectar componentes Se hace En tiempo de compilación El hacerlo en tiempo de compilación Va a hacer que sea Mucho más rápido A la hora de correr ¿Por qué es importante Que sea mucho más rápido A la hora de correr? Porque el tiempo inicial Cuando es con Reflection Cuando es con Spring Se puede ir a varios segundos Que arranquen un servicio Y te se tarde varios segundos En conectar todo el montón De componentes Que tiene que hacer En lo que termina En tiempo de ejecución Qué cosas tiene que instanciar Y qué cosas van conectadas Con qué Esto no es bueno Para un esquema De microservicios Donde ya tienes que Deployar algo Y que la actualización Este lista De inmediato Y que no tengas Downtime Y cosas así Entonces Con Micronaut Se te va ese tiempo De inicio De varios segundos Se te va solamente Unos milisegundos Adicionalmente Tenemos el beneficio Que ya había mencionado Domics En reuniones anteriores Que cuando no tienes Reflection En tu código Puedes usar Una VM especial Que sacó Oracle Que se llama Graal Y con Graal VM Puedes compilar Una aplicación de Java Que no use Reflection La puedes compilar A código nativo Y entonces Tus pocos milisegundos Se van a todavía Menos milisegundos Estamos hablando De Que una aplicación Que en Spring Se puede tardar Dos o tres segundos Con Micronaut Lo puedes bajar A unos Cientos de milisegundos Y con Graal O sea Así A Un par de No sé Dieciocho Veinte milisegundos Tiempo de arranque ¿No? Entonces Voy a empezar Por enseñarles La idea de aquí Es que les voy a enseñar Yo Como Como migrar Una aplicación Es algo que es De las primeras cosas Que van a querer hacer Por ejemplo Si ustedes tienen proyectos De Spring Boot En su trabajo Pues que digan Bueno Hay dos maneras Que puedes probar Micronaut La más recomendable Es El siguiente servicio Que hagas Este Créalo desde cero En Micronaut Y la otra Pues es que Un servicio Que tengas funcionando Con Spring Boot Pues que lo puedas Convertir A Micronaut Y este Ver la comparación De la versión anterior De ese servicio Con lo nuevo ¿No? Donde la única diferencia Va a ser que está hecho Con un nuevo Con otro framework Cada Cada Una de estas dos opciones Tiene sus ventajas Y desventajas Si estás reutilizando Código Bibliotecas Que tengas en común Con componentes Y todo Pues vas a tener Que de todas maneras Para poder usar Micronaut Hacer algunos cambios Ahorita vamos a ver Que es esto Que cambios son Les enseño Rápido Es una aplicación De Spring Boot Muy sencilla Tiene un objeto De acceso a datos Para sacar usuarios Puedes obtener Un usuario Por su ID Actualizar Cuando ya Un usuario Se Se Loggeo Al sistema Tengo Algunas cochinadas Aquí Como para no Complicar más Las cosas O sea Metí SQL En el código De Java No se debe De hacer No se trata De eso Ahorita La La presentación Entonces por eso Hay dos Tres cochinadas Que no deberíamos De hacer Pero No usé También quise Mantenerlo Al mínimo No usé Un framework De De persistencia Así muy elaborado Ni JPA Ni nada de eso Usé el YDVC template De Spring Porque justo Quiero mostrar Que también Una cosa Es quitar La inyección De dependencias De Spring Y otra cosa Es como Decirle Adiós A Spring Por completo O sea Aquí sería Como Seguir usando Este componente Para leer datos Pero ya no usar Spring Para la inyección De dependencias Y finalmente Pues tengo Un endpoint Donde Pues Quiero hacer Un login Para un user ID Y este Mandarle un password Y si todo funciona bien Me dice que está bien Si corremos esto Bueno Es Ups Esto no es Es el disapuente Ahí mejor Se lee mejor ahí No es gran cosa Nada más Lo estoy compilando Y este Se me olvidó No hubiera puesto Compilar en lo que Estaban los anuncios Vamos al break A las pizzas Entonces como ven Ahí estoy arrancando La aplicación Y se tarda Bastante Se tardó 9 segundos En arrancar Y aquí Vamos a ¿En qué puerto estoy Escuchando? Y ya está O sea Me contestó un ok ¿No? Básicamente Este Ah No tiene mayor chiste Entonces ¿Cómo migramos esto A Micronauts? Va a haber una serie De pasos que tenemos Que seguir Lo primero Tienes que irte un poco Como alejando De las cosas Que son muy Muy específicas De Spring ¿No? Tal vez están acostumbrados Ustedes A usar anotaciones Como Component Autowired Cosas por el estilo Entonces No todo lo van a poder quitar Pero sí Algo muy recomendable Y de hecho Yo se los recomiendo Que lo hagan Aunque no Tengan planes De migrarse A Micronaut O a Microprofile Algo así Pero para estandarizar Un poco Sus componentes Y su código Y depender Un poquito menos De un framework En específico Hice una tabla De anotaciones Aquí Son tres columnas Tenemos Anotaciones Que son de Spring Anotaciones Que son estándar Anotaciones Que son de Micronaut A veces Está la misma En las tres Cuando está la misma En las tres Es que son estándar Pero simplemente Todo el mundo Las entiende ¿No? Por ejemplo Autowired Alguien la usa ¿Sí? Cache No deberían usar Autowired Autowired es específica De Spring Y lo que significa Cuando anotan Un campo Con Autowired Es que quieren Que el framework Les ponga ahí Un objeto De esa clase Que tiene ¿No? La manera La manera estándar Con anotaciones De Java Puro Es Inject O resource ¿Verdad? Cualquiera De esas dos Se las va a entender Spring O sea Aunque hacen Spring Pueden usar esas anotaciones Y se quitan de broncas Micronaut Entiende la anotación De Inject Que es una anotación Estándar De Java Ellos no hicieron Sus propias anotaciones Para Para inyectar esto Porque ya existían Los estándares Bien Puedes duplicar Tu pantalla Por favor Porque estoy viendo Autopad Que Se ve bien En el proyecto Pero Está en un espejo Ahí está Y Acá ahí O sea Se ve El archivo anterior ¿No? Ya Ya me rebasó Esto I can't computer Lo desconecté Y sigue ahí Viéndose eso Algo pasó Pero bueno Tenemos esa anotación Por ejemplo Otra La de component Cuando ustedes Tienen un servicio Y quieren Que una clase Que escriben Quieren hacerla Que Spring La vea Para que la pueda Inyectar En donde se necesite Esa clase La anotan Como component ¿No? O a veces Como service Esas anotaciones Son específicas De Spring Tienen el equivalente Estándar Hay una Que se llama Managed Bin Casi nadie La conoces Así como Super Parece que Estuviera Escondida Pero está En el paquete De Java Inyect Y esa Anotación De Managed Bin Esa la entiende Spring También Si en lugar De usar Component Le ponen Managed Bin De todas maneras Se les va a publicar Su componente Y se va a inyectar En donde se necesite Y lo padre Es que Managed Bin También lo entiende Micronaut La diferencia Con estas A veces Es como El ciclo De vida De algunos De sus campos Y cosas Así muy Este Como que Les deja Spring Un poco Más A nivel Más fino Más granular Controlar El ciclo De vida De algunas Cosas De ahí Adentro Hay otra Anotación Estándar Que se llama Singleton Que es Igual De Java Ex-Inject Singleton Si le entiende Micronaut No se por qué Pero Singleton No la entiende Spring Yo creo Que es un Bug Ahí O no se Si es A propósito Pero La podrían Procesar Pero decidieron No hacerlo Entonces Del lado De Spring Solamente Puedes usar Managed Bin Las demás Si las entiende Micronaut La anotación De Bin Cuando usan Un Java Config Y hacen Esa anotación De Bin Como por ejemplo Aquí por ejemplo Que tengo Un Este Este es un Componente Creo que no Hice Bin Por ningún Lado Pero Esa anotación De Bin Que se la ponen Cuando tienen Un application Context Creado con Java Usando lo de Java Config Y le ponen Bin Algo Y Spring Va a llamar Ese método Si necesita Un Bin De la clase Que sea el retorno De tipo De la función Este Esa Esa si no es Estándar Porque la manera En que se publican Ya no es parte Del estándar De inyección De componentes De inyección De dependencias Pero en Micronaut Si hay una Diferencia importante Se usa Singleton La misma Que usas Para definir Un componente Usa Singleton Micronaut Si tiene Una anotación De Bin Pero si le ponen Bin Es como si usaran La de Scope De Prototype No se si están Un poco familiarizados Con eso Normalmente Quieren publicar Puros Singletons O sea Es una sola instancia De una clase Y que se Todo el mundo Use esa misma instancia Pero a veces Quieres Inyectar Distintas instancias En donde se necesiten Y que cada quien Tenga su propio objeto En el caso Que sea un componente Que va a guardar estado Por ejemplo Entonces Para esos casos En Spring Tienes una Una anotación Que se llama Scope Y en Micronaut Tienes la anotación De Bin Bin implica En Micronaut Que va a ser Un este Como sea Un prototipo O sea Cada vez que necesite Alguien un bin De esos Se va a crear Una instancia nueva Si tienes Scope Como de O si tienes Lazy No se Se lo han puesto A veces Que tienen Un Todos los Bins En Spring Por default Se usan Son tardíos O sea No se va a instanciar Hasta que se necesite Ajá Pero a veces Ustedes quieren Por alguna razón Crear un componente En cuanto levanta La aplicación Quieren que arranque De inmediato Cuando hacen eso Tienen que ponerle Lazy Y false Una anotación Que diga Lazy Y entre comillas False El equivalente De eso En Micronaut Es una anotación Que se llama Context Y nuevamente No hay algo Estándar Para eso Hay solamente Cuando le ponen Context En Micronaut Están diciendo Cuando se levanta La aplicación Context Me creas Este bin Aunque nadie Lo necesite En ese momento Finalmente Esta anotación De configuration Y tienen otra Que se llama Test configuration También Esas En El equivalente En Micronaut Es simplemente Una que se llama Factory Cuando ustedes Anotan una Clase como Factory Micronaut La va a ver Y la va a tener En cuenta Para que si Necesita Beans De alguna clase Va a buscar En esa clase También Y eso lo va a hacer En tiempo de compilación Y finalmente La anotación De Spring Boot Test Que es muy buena Para que Cuando hacen sus pruebas De integración Y todo Si hacen una Clase anotada Con esto Como tengo yo Aquí la de Test login Por ejemplo Le pongo Spring Boot Test Y lo que va a hacer Es que El framework Va a levantar Todo el servicio De Spring Boot Y luego va a correr Las pruebas Entonces En estas pruebas Yo me puedo conectar Puedo hacer un cliente De HTTP Y conectarme Directamente Al Este Al servicio Que está corriendo No hay MOCs No hay nada O sea Todo va directo Y va contra una base De datos Que a lo mejor Le pongo ahí H2 Y cosas así Pero Si estás Conectándote Al servicio Ya como Va conectado Todo En Micronaut Simplemente tienes El equivalente Que pues es Arroba Micronaut Test En lugar de Spring Boot Test Entonces El primer paso Aquí Para no estar Haciendo live coding Y tenerlo sufriendo Con eso ¿Cómo se llamaban? Vamos a hacer de cuenta Que tecleo un montón de código Hice un montón de cambios Y ahora más Está en el branch Aquí ¿Qué hice? Algunas cosas Que tenía aquí Que tenían Auto Wired Ya se las cambié Inject Esta clase Está hecha Con Lombok No tiene mayor chiste No tiene dependencia De nada Esta que decía Component Ya le puse Manage Bean Igual Estoy usando Inject En todos lados Si ustedes Han usado En pruebas Cuando hacen Un Aquí también Le puse Inject Aquí Si me fue Y dejé esto Pero simplemente Es cosa De cambiarlo Singleton Y en lugar De esto Context Ah pero perdón Es que esto Sería Manage Bean Todavía no meto Todavía no estoy Metiendo Este Micronaut No Nada más estoy Modificando Algunas cosas Como para Depender menos De Spring Y facilitar El cambio Hacia Micronaut Ese es el primer paso Ya la tengo Va a jalar Igualito Esto es simplemente Para ver Como Con 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 Las anotaciones Estándar La aplicación Se va a portar Igual Se sigue Se sigue Tardar Un montón En levantar Sigue Funcionando No tiene Mayor Problema Y ahora Si Ah bueno Si ven Ahorita Les voy A enseñar Si ven El archivo Bueno Creo que Se va a ver Mejor Acá Esto lo hizo Con Griddle Y Aquí está Tengo el procesador De anotaciones Lombok Nada más ¿Conocen Lombok? Muy bonito Muy conveniente Les ahorra Mucho Código De Boilerplate Para que no tengas Que escribir Tantas Partes Del código Tedioso No Lombok Lombok Ni siquiera Lo necesitas En tiempo De ejecución Lombok Es un procesador De anotaciones Te modifica El código Ahora que Estás compilando Necesitas Habilitarlo Como procesador De anotaciones Y Este En Runtime Ni siquiera Necesitas La dependencia Porque lo que Hizo ya Es modificarte El White Code Igual que Micronaut De hecho Hay algo Importante Que vamos a ver Allí Más adelante Cuando usen Lombok Con Micronaut Tenemos esta Anotación De Javax Inject Y Pues ya La base De datos De pruebas Y todo Es puras Dependencias Con Spring Boot ¿No? Ok Ahora el cambio Es Tenemos Lombok Ah no Todavía está aquí Si me cambió De branch Ah otra cosa Micronaut Como ya sabe Lo que salió ahorita No tiene caso De estar Manteniendo cosas Más legacy Micronaut Requiere JUnit 5 Entonces Yo mis pruebas Las tenía con JUnit 4 Lo que hice aquí Cambie A JUnit 5 Entonces Sigo usando Spring Boot Spring Boot Soporta tanto JUnit 4 Como 5 Como Spock Como un montón De cosas Pero Me estoy pasando Aquí A JUnit 5 Nada más Actualice las pruebas Y todos los cambios Que van a ver Están acá En lugar del ¿Cómo se llama? El Wrong Width Tenemos el Extend Width Y Spring Boot Te da la Spring Extension Todo lo demás Se mantiene Básicamente igual Seguimos inyectando Cosas Y las pruebas Pues no tienen Más que los imports Cambiaron ¿No? En lugar de estar importando Cosas de All JUnit Directamente Tenemos esto En lugar del Before Classes Before All Y básicamente Son cambios Es muy poco Pero este cambio Es importante Porque ahí es donde Todavía te estás preparando Para tu migración Pero no has Este No te has salido De Spring Boot Simplemente ya Estás Este Pues ahora sí Que pavimentando El camino ¿No? Ahora sí La fuerte ¿Qué cambié aquí? Y ahora sí Ya se está viendo bien Ok Ya se fue Spring Boot Ya cambió Ahora sí Voy a usar Voy a seguir usando El plugin De Dependency Management Pero ya no voy a usar Ruita Spring Boot Voy a usar Este plugin Que me dan Para hacer Un Shadow Jar El Shadow Jar Es el nombre Pues más bonito De un Fat Jar El Fat Jar Es cuando Crean un Jar Que trae adentro Todas las dependencias Que necesitan No solamente Trae el código De ustedes Sino va a traer El código Del driver De Postgres De Este El cliente De HTTP Que usen El server Lo que sea El framework Incluso Spring Boot Se los crea Solito Aquí en este caso En lugar de hacer Su propio plugin O lo que fuera Micronaut Decide usar Este plugin Que es de un tercero Pero funciona Bastante bien Tienes este Voy compilando Mientras Ya este Ya le puse Versión 2 Estoy usando Java 11 Pueden Pueden usarlo En Java 8 Perfectamente Pero Creo que de ahí Para atrás Ya no jala Si necesitas Java 8 Para Micronaut Y En el Dependency Management Metí esto Para que Tenga como El Parent Bomb De Maven Donde va Están definidas Las dependencias De todo Y de esta manera No tengo que estar Poniendo nombres De versiones Acá abajo Seguimos usando Lombok Es importante Gradle Cuando lee Los procesadores De anotaciones Los va aplicando En el orden Que se los definan Es importante Que primero Usen Lombok Y luego Los de Los de Micronaut Y si se fijan Aquí Pues las primeras Dependencias Es Meter El que hace Inyección de dependencias Para Java El procesador De anotaciones Hay uno Para Groovy Si estuvieron Usando código En Groovy Necesitarían Usar ese Y otro Que es el De validaciones Para que pueda Aplicar Generar código Para hacer validaciones En tiempo de compilación Y pues Cambió En lugar de todas Las dependencias Que teníamos De Spring Boot Ahora tenemos Estas mismas En algunas de esas Van a venir Las anotaciones Y algunas clases Adicionales Que necesitamos Por ejemplo Aquí necesito El equivalente Del web starter De Spring Boot Pues es Poner tu servidor Y ellos Te dan Como más opciones De ¿Quieres un servidor De HTTP Con qué? Yo le estoy poniendo Con Netty Hay uno con Undertow Hay uno con Este Tomcat Pueden usar El que ustedes quieran El de Netty me gusta Porque está bastante ligero Sigo usando Spring JDBC Y aquí no sé Por qué sigo usando Spring Web Según yo Lo tenía que haber Quitado esto Para pruebas Sigo con JUnit 5 Ya esa parte Ya no estuvo Y en lugar Del Spring Spring Test Starter El de Spring Boot Tengo ya El plugin De JUnit 5 Para Micronaut Y el código Pues cambia De esta manera La aplicación Que si se acuerdan Para Spring Boot Tienen que anotar Su clase de la aplicación No sé por qué Pero hay que ponerle Spring Boot Application Ya no se necesita nada Solamente En la clase Micronaut Le pasan run Igual que le hacen Con la otra Que le dicen Spring Boot O Spring Application Run No sé qué Es lo mismito No hay No hay gran cambio Solamente quitamos Esta anotación Porque ya no se necesita El User DAO Lo sigo anotando Como Management No le tengo que hacer nada Micronaut Lo va a procesar Esto bien Le vamos a inyectar Esto Y el código Que sigue igual El Endpoint El Endpoint Aquí si Teníamos anotado Como Web Controller Este Y con un Endpoint Y no sé qué El URL que quieren Y todo Aquí simplemente Le pongo Controller Controller Ya es un controlador De Este De Web Para Micronaut Y Igual Sigo inyectando cosas El Post Construct Esa es una anotación Estándar Entonces no he movido Nada de código Ahí Y lo único Es que acá Le estoy poniendo Que quiero Que este método Se publique Que es un método De REST Está Esperando un post De HTTP Y este es el URL Y pues espero Que en el URL Venga un ID Diga login Diagonal El User ID Que es la Pass Variable User ID Y estoy esperando Un Password El Password No está aquí Pero pues lo va a buscar En el Post Ajá Y lo demás Del código Sigue igual En cuanto a las pruebas Esta Que se acuerdan Que si tenía todavía Lazy Falls Y todo Ahora si Es un Singleton Y está anotada Como Context ¿Por qué tengo Esta clase tan rara aquí? Me estuve peleando yo Desde que tenía Spring Boot Para que ¿Cómo le hago? Para que Cuando corren mis pruebas Ya exista una base de datos Entonces Aquí lo que estoy haciendo es Este BIM Quiero que levante En cuanto levante La Application Context Pero solo en pruebas Y me va a correr Unos scripts Para crear Las tablas que necesito Y unos Y meta Unos usuarios Lo pude haber hecho Con Flyway Pude haber metido Las migraciones Y todo Como dije Lo dejé ahorita Un mínimo de dependencias Para no distraernos Del tema Que es ¿Cómo migrar esto? Y las pruebas Ya le tuve O sea Incluso le quité cosas Ya nomás dice Micronotest No necesito ponerle El Extend Width No sé qué Ni de dónde están Los Test Properties Ni nada de eso O sea simplemente Este Con esto Ya me va a funcionar Esta anotación De Value Seguramente la han visto En Spring Hay una igualita En Micronot Y funciona exactamente igual Va a buscar En los Properties De su aplicación Este Esta propiedad Y la va a convertir A un Int Y la va a inyectar aquí Lo demás Pues sigue igualito Y entonces Wow Falló Que bien No pudo inyectar esto El Setup Database JDBC Porque dice que no existe Un Un JDBC Template No Eso lo tendría que yo Inyectar acá O en algún lado Pero no tengo Eh En ningún lado Estoy metiendo ese Componente ¿Por qué no lo tengo? Pues porque cuando usaba Spring Tiene el Starter De JDBC ¿No? Y entonces aquí no lo tengo Este Necesito Ahora agregar Ese componente Chapatín Entonces Vamos a hacer de cuenta Otra vez que escribo código Y entonces ahora sí Aquí en esta clase En la En la de la aplicación Le pongo la anotación de Factory Para que Micronaut la vea Como que esto va a ser una fábrica de componentes Cuando necesite beans Para algo Los va a buscar aquí ¿Y qué más hago? Un componente Eh Bueno Este método lo anoto como singleton Para que sepa que cuando Alguien le pide un JDBC Template Puede ejecutar este código Este código Necesita Un Data Source El data source Eso sí lo puedo Sacar de acá Si tengo mi application Properties Ahora sí vamos a usar ya cosas De Eh De Spring Digo Perdón De Micronaut En Spring Boot Ustedes tenían el Hay un Spring Data source JDBC No sé qué Hay como cuatro propiedades ¿No? Le pasan el URL Usuario Password Número de conexiones que quieren Cosas así El driver class name Etcétera Acá es Similar Pero la manera en que lo Lo acomoden es un poco distinto Aquí primero dicen Data sources ¿Cuál data source? Porque es muy fácil Que en Micronaut Puedan definir muchos Data sources Es algo que yo sí me he dado Un poco de topes Cuando uso Spring Boot Si quieren más de un data source Como que se complique el asunto ¿No? Y acá está diseñado Para que puedas tener Varios data sources Desde el principio Si solo quieres uno Creas el de default Pero si quieres varios Micronaut va a publicar Varios data sources Con que les pongas aquí Los nombres El de MySQL Y el de Postgres Y el de no sé qué Puedes crear distintos Data sources Que vayan a distintos lugares Y los va a tener como Beans con esos nombres Y simplemente Pues lo de siempre ¿No? El class name Las conexiones Y todo Entonces ahora sí Con eso Por eso es que no necesito Publicar un data source Pero sí tuve que agregar El código Para el JDBC template Ahora sí Esperaría que compile Algo Algo que está chistoso En las pruebas De De Micronaut Dependiendo cuántas Suites de pruebas Corran Pueden verlo Que funcione Mucho más rápido O mucho más lento Que Spring Algo que me he dado cuenta Es que en Spring Boot Aunque ustedes tengan Varias clases de pruebas Que ven que a cada clase Con pruebas Se le dice una suite Esta suite de pruebas Con Spring Boot Levanta el servicio Y empieza a correr Todas las suites de pruebas Contra ese servicio Y al final Ya lo tira En Micronaut Es como más limpio Cada suite de pruebas Levanta el servicio Ejecuta esas pruebas Y lo truena Y para la siguiente suite Otra vez lo levanta Corre las pruebas Y lo truena Entonces Eso puede hacer Que sus pruebas Sean este Pues de repente Las vean más lentas Si tienen pocas Suites de pruebas Podrán ver que O sea Sentir sobre todo Que corren más rápido Las pruebas Porque Este Pues como son pocas Y el servicio De Micronaut Levanta bastante más rápido Que el de Spring Boot No van a ver diferencia Pero si tienen Ya me ha pasado Que Tengo por ahí Algún módulo Que tiene Así 40 suites de pruebas Y si Las pruebas Terminan corriendo Más lento Que en Spring Boot Pero el servicio Pues corre bastante más Más rápido ¿No? Ups No pudo hacer Bind Exception Porque Ya está en uso La dirección Ah caray No ¿Cuál? Ah Algo también aquí En pruebas Le dejé Este server Port 0 Le estoy diciendo Corre el servicio En el puerto Que sea No Y en las pruebas Sobre todo en la de login Es donde voy a hacer Un Este La conexión Hacia el servicio Pues quiero el Micronaut Server Port Y entonces Por eso es que nos sirvió Tiene que decir Micronaut Server Port Esto incluso Los dejé Estos con Lo de Spring Los va a ignorar Y va a leer Los que están En En producción O sea En el Application Properties De acá Aquí dice Micronaut Server Port 8081 Otra vez Está bien Hagamos trampa Para no estarme aquí Demasiado tiempo Peleándome con esto Lo que quiero es ya Poder correr Esta aplicación Esta es la A2 ¿No? Creo que esto es un problema Que nos está ocurriendo A ver Checkout Entonces como vieron Tenía el Micronaut Server Port En cero Para que levanten Random No me funcionó muy bien Lo voy a regresar 8081 Ya estoy usando Los Properties Ahora si ¿Qué es lo que estaba pasando? Estas pruebas También quería enseñarles Ya no llega a esta parte Ahora ya pasaron Las pruebas Me estuvo dando La tel data source Aquí estoy creando Aquí estoy creando yo Un data source A patín Con estos values Se pueden inyectar los parámetros Usando value Igual que en Spring Boot Y estoy creando Pues un basic data source ¿No? Y este pues me lo voy a inyectar Acá Son las dos maneras de hacerlo Si les da lata La de Como esto creo que va a dar lata otra vez No sé si es porque no estoy conectado a internet No debería Es application Se los juro que lo ensayé Lo preparé y todo Pero siempre Por eso no me gusta hacerlas Demos en vivo ¿No hay otra alternativa para el arroba value Aquí en Micronaut? ¿O el configuration program? ¿Se supone que el arroba value Usa reflection Para inyectar nada En Spring Boot Te usa reflection En Micronaut no Lo que hace esto es que O sea Ya sé que suena como magia Realmente no No hay magia El proceso en cada uno de estos Es bien Bien complicado Lo que hace Lo que hace Spring Boot Primero Te analiza Cuando corres tu aplicación Te analiza todo tu Este Todos los Los componentes que están con anotaciones Y todo Pero eso lo analiza Hace un component scan Y todo eso Al momento que arranca tu aplicación Empieza a revisar todo eso Y cuando tiene por ejemplo Tienes un En el En el Spring Boot application Tienes bins Y algunos dicen Arroba value No sé qué Se fija que el parámetro O sea Tiene que llamar un método Lo va a llamar con reflection Revisa los Los parámetros De ese método Porque por ejemplo Necesita el JDBC template Ve que recibe un data source Entonces va por un bin Que diga data source Analiza con reflection El tipo de retorno Y ve que Si se encuentra uno Que dice data source Y trae los cuatro parámetros Que dicen value Va a ir por la configuración Que tiene el objeto este De environment Y va a buscar esos valores Uno por uno Los va a obtener todos Y con eso va a armar La llamada Al método Que necesita Y luego la va a ejecutar Va a obtener el bin de regreso Se va a regresar Como en el stack Y va a ir al método De JDBC template Ya le va a inyectar El data source Que ahora ya tiene Y va a obtener Un JDBC template Y luego va a seguir Para otras cosas En Micronaut Lo que hace Si tiene que hacer Algo en runtime Pero todo ese procesamiento De por ejemplo Que cosas están anotadas Con factory Que cosas están anotadas Con value Con singleton Con todo eso Lo hace en tiempo De compilación Cuando compilas El código Está generando Código adicional Micronaut Basado en todo eso Para decirte Este Aquí está Este método De JDBC template Como está anotado Con singleton Necesitamos devolver Uno de estos Entonces voy a crear Código Para que cuando alguien Necesite un JDBC template Digamos que Crea una clase Por ahí oculta Y la clase Trae código Para que diga El JDBC template Necesita un data source Ve por el data source El data source Necesita tus valores Si En runtime Va a tener que Leer el archivito De configuración Pero ya sabe Que del archivito De configuración Que cuatro valores Necesita sacar Y a que los tiene Que convertir A que los tiene Que hacer CAS Todo el rollo Y luego hacer la llamada La llamada Ya no está con reflection La llamada Ya hay código ahí Generado Este Por el plugin Del compilador Para que se haga Todo ese rollo Sin reflection O sea No es lo mismo Usar reflection Para crear dinámicamente Una llamada Al método De data source Y leer Todos los values Y todo eso En tiempo de ejecución Que leer Saber que vas a tener En tiempo de compilación Saber que tienes Que llamar ese método Y que le tienes Que pasar cuatro parámetros De tipo Tal, tal, tal Y que vienen De un archivo De propiedades Creas código Para que lo único Que se va a hacer En tiempo de ejecución Es leer el archivo De propiedades Cachar esas propiedades Y luego lo que sigue Ya está en el código Ya dice Invoca este método Y te va a devolver Un data source Y ahí te regresas Mira esto O sea Se tardaba Este sprint Se quedó Este Se quedó Se quedó Ahí compilado No lo limpie Que onda Wow Ok Algo raro Está pasándome Esta es la original Y se echaba Ok Ya así Eso hace que tu tiempo De arranque Se dispare Mucho más Todo el día Por lo mismo Estás usando también Arroba Inject A nivel de Field Injection Porque hace lo mismo Sí En sprint Lo que hace Spring Es cuando se encuentra Una clase Que tiene que Procesar Y tiene que inyectar Pues Le En runtime Ahí mismo Te devuelve No sé Tú devuelves Uno de tus componentes En un método O está anotado Como component Lo instancia Y le analiza Todos los campos Y los campos Que tenga anotados Como inyect Va y busca Esos beans Y todo Y se los pone Con reflection Porque aunque no tengas Un setter Lo va a hacer Con reflection Y le mete el campo Ahí a la mala Le pone el valor Con Este ¿Cómo se llama? Con Con micronaut Lo que hace Es como Modificar tu clase A la hora de compilar Hace que en lugar De ese campo Que sea private Digamos que a tu clase Le agrega un setter Aunque tú no se lo hayas puesto Le va a poner un setter Pero que solo ellos Pueden llamar Porque Tiene un nombre especial Ahí raro Entonces Le ponen ese setter Y lo van a llamar Y le van a pasar el campo Pero el código Para llamar ese setter Y ver cuándo Lo tienen que hacer Y todo Ese código Se genera en tiempo De compilación Entonces El código Hay tantitito Código De Runtime En O sea Todo ese código Se va a ejecutar Cuando levante tu aplicación Pero el código Ya está hecho Digamos que ya Todas las rutas De todo lo que Tiene que Estar adivinando Y analizando Qué componentes Tienen que conectar Con cuáles Y todo Todo ese grafo Y todo Se arma En tiempo de compilación Y genera código Para que se haga rapidísimo Entonces No hay reflection A la hora que corre Tu aplicación Este Ya nada más ejecuta Ese código Pero no está adivinando Ni revisando nada Ya hace lo que Sabía que tenía que hacer Y entonces Por eso Por ejemplo En Micron No tienes nada Parecido al component scan Porque simplemente Cuando compilas código Con el plugin De Micron Pues todo el código Pasó por ahí Entonces ya sabe Qué cosas Dónde están tus componentes Cuáles son tus singletons Cuáles son Nuestros prototypes Cuáles son Web controllers Cuáles son todo Incluso Tiene cosas Muy padres Este sí me lo guardé Para poderlo Programar a mano No sé si tengo tiempo Este Es cosa de 10 15 minutos Micron Tiene Así como el server Es muy normal Pero el cliente También Tiene un cliente Declarativo de HTTP Está bien padre Vamos a ver Vamos a ver Si me sale Pero Para las pruebas Esto de test login Si se fijan Dejé el código Donde estoy Por eso es que dejé Spring Web ¿Se acuerdan que les dije ¿Por qué caramba Estoy usando Spring Web? Es para las pruebas Porque estoy usando El rest template El rest template Está bien padre ¿No? Pero Díganme si Esto no está más padre Java class Cliente login Y agregalo Bueno Creo que ya es lo más grande ¿Cómo es el HTTP? Ah, es que necesito El HTTP client En la dependencia La dependencia Por alguna razón Tengo que asesinar El proceso Entonces Si quito esto Spring Web Y puedo meter El Entonces ¿Qué tengo que hacer? Esta clase Va a ser un cliente De HTTP Específico Para esta llamada De login Necesito Un login response Un método que es Me devuelve Este login response Y se llama login Y recibe un user ID Y un password ¿No? Y esto no es una clase Es una interfaz ¿No? Lo que tengo que hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? Espera, espera, está mal la diferencia. Ah, ¿sí? Sí, se quejó de que está mal. ¿Es de HTTP Client? Sí. Ah, ¿te la sabes? No. Ah, este no me va a salir. Ya no va a dar tiempo. ¿Tienes una manera de hacer un cliente de HTTP? HTTP Request. No, la dependencia es diferente. No, es una dependencia. Ah, no tengo Wi-Fi aquí. La notación sí es client, ¿verdad? Sí. Pero es client solito. Pero está mal la dependencia, ¿eh? O sea, se quejó ahí, dice que está mal la dependencia. Ah, ¿could not resolve? Claro. Porque no tienes internet. Ajá, no tienes internet. Ok. ¿Tienes el password del Wi-Fi? ¿Es Next Invitados o algo así? Next Invitados o algo así. Ahí está. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Diciembre, ¿dónde hay un password? ¿Diciembre? Ajá. 10, 8. Ta-da. Muy bien. Eso. Ay, ay. Ok. Ya, empezando. Entonces le pongo client. Y acá no me acuerdo que le tengo que poner el método. El URI. Sí, bueno, en el método. El GET, ¿no? Y que es un POST, ¿no? Ok. El que va a... A ver si te pasas. ¿Eh? Vasco nuevo. User ID, ¿no? Y creo que tengo que decirle... ¿Ya es todo? Es todo. Reinterpol a solito. Ok. Bueno, pues esto... Punto más para mi canal. Ya. Quita la chingada esto. Y le digo aquí, Inject. Es más, esto. Lo voy a pasar para allá, ¿no? Pero... Déjenoslo así ahorita. Inject. Y este login. Inject. Quitamos esto. Vamos a tener que paguera. Ah. Ahí. Ahí. Y entonces aquí le voy a decir Login Response. Igual a... Login.login. ¿De qué? De 1, coma... Password. Se ve más bonito que esto, ¿no? Hacer true... HasBody, eso no me importa. Aquí solamente ya es... Hacer false... Y success... Y Hacer true... Hacer qué? Eso sería como... Hacer true response error... Y finalmente... Y finalmente... Login. Este es con el 1. Todo esto adiós. Esto no me importa. Corta esto y... Hacer true... Digo, si todo está bien... Que no, no estoy seguro que todo esté bien... Pero se supone que... Con eso debería... Funcionar. Lo que tiene que hacer esta cosa es... Es que yo creo que nada más es así, ¿no? Se me fueron... La llavecita, ¿verdad? Se me fueron... Se me fueron... Sí... Y no me acuerdo si este lo tengo que anotar... O nomás lo voy a detectar automático, ¿verdad? Esto puede que jale o puede que no... Porque tal vez lo estoy haciendo mal... Ojalá... Either... ID or... Value of the client... Amputation is specified... ¿Qué es esto? Ponle un nombre nada más ahí... De hecho ahí generalmente va la URI... Pero... Exacto... Se la remueve debajo... Así, ¿no? Y aquí nomás como que va... La URI nomás... Esto, ¿no? A ver si así... Es que el tema del service discovery... Lo trae ahí metido también en la client... Y dice que... No, porque... No, porque... No, porque... La página... La diagonal... No, dice que... Id... O Value... Esto es de... Sí, es del HTTP Client... No digan que voy a tener que leer la documentación... Esta diagonal... No... O sea... Esto es un RL válido... Sí... Y si esta cosa no sabe... Este... Que tiene que... O sea... Que esto va acá... Pero que se va a una sola diagonal... La verdad es que... Ni para qué hago demo de esto... Oh... Aquí sí está... Está tratando de mandar... Jason... Pero esto tengo que decirle... Produces... Esto... Por default... El cliente de... De Mike & Rob... O sea... Está esperando por default... Tanto que mandes Jason... A lo largo de un post... Como que recibas Jason en la respuesta... Si vas a mandar otra cosa... Este... Uy... La huevo... Y ve... O sea... Esto... Esto es un cliente de HTTP... Esta ya es una de las memorias extras... Que trae... Micro... Que lo hace así... Súper... Súper... Pero... Este... ¿Cómo es posible esto? O sea... Cuando te metes a... Modificar el bytecode... A la hora de compilar... Con un plugin... A la hora de compilación... Pues puedes hacer esto... Esta interfaz... La inyectas en todos lados... ¿Qué es lo que está haciendo el... El plugin del compilador? Crea... Una clase... Con quien sabe que nombre... Que implementa esta interfaz... Y con todas las anotaciones... Que le estás diciendo... Crea el código necesario... Para... Hacer la llamada de HTTP... Cachar el user ID... Como tú se lo... Aquí es al revés... ¿No? O sea... Lo que tú le pases aquí... Lo va a meter acá... Y el password dice... Pues... Pues voy a mandar el password con... Este... O sea... Un campo que diga... Password igual a... Lo que me digan ahí... Y eso manda... Entonces... Pero todo eso... Lo... Lo impide a partir de esto... Y te genera todo el código... Entonces... Igual... Para esto no hubo... Reflection... Entonces... Tienes un cliente de HTTP... Padrísimo... Este... Totalmente declarativo... Y muy cómodo de... De usar... Y muy fácil de entender... Para alguien que incluso... No tienes que pelearte tanto como con... El REST template sí está muy padre... Y es muy cómodo de usar... Pero esto... O sea... Mucho más allá... ¿No? Este... Ya por último... Algunas cosas... Que tiene así... Como que tienes que cuidar mucho... Eh... A la hora de meter algunas otras dependencias... Tienes que tener cuidado de ver que sí se... Eh... Que... 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 MicronTest... Por lo mismo de la compilación... Es un poco más... Ideático... A la hora de algunas cosas... Sí... Está esperando que hagas las cosas de cierta manera... Y si no... Luego no funciona... Eh... En particular... Si tienes componentes... Por ejemplo... En esto... Que estamos migrando... O vas a crear un servicio nuevo... Pero ya tienes un montón de código... Que... A lo mejor tienes bibliotecas con componentes... Y las tienes anotadas como component y cosas así... Eh... Si no compilas... Con tu... Hay incluso un... Una biblioteca que te dan ellos... Que se llama... MicronSpring... Y lo que hacen ellos es... Procesar... En tiempo de compilación... Las anotaciones de Spring... ¿Para qué? Para crear ese código adicional que va en tu... En tu... Este... En tu... En tu... Que va pegado a tus clases... Ahí lo meten... Entonces... Eh... Puedes entonces tener... Código que jale... En bibliotecas... Que jale con Spring... Y que jale con MicronSpring... Pero... En esas bibliotecas... Tienes que meter... El procesador de anotaciones de MicronSpring... Para que... Este... O sea... Spring lo va a hacer todo en runtime... Pero para que MicronSpring... Procese esas clases... Y genere el código adicional... Que se necesita... Para que cuando ocurra tu aplicación... Lo procese todo como se debe... Y por último... Este... Métricas... Yo metí... Tenemos aplicaciones con métricas... Las métricas yo las creo con Micrometer... Funciona muy bien con MicronSpring... Pero... A la hora de decirle... Las métricas yo las creo con el objeto Metrics... Entonces... Metrics.timer... Metrics.counter... Eso como que no le gusta mucho a MicronSpring... MicronSpring... Lo que espera es que... Inyectes a tu clase... Un objeto de tipo Meter Registry... De MicronSpring... Y que con eso creas tus... Tus instrumentaciones... Y si no lo haces así... Vas a tener que hacer un montón de cosas bien raras... Para que pueda jalar... Este... Tu... Tu servicio... Y que... Las métricas de AVERA se publiquen a... Data 2... Sobre todo si vas a customizarlas y cosas así... Pero bueno... Espero les haya gustado... Si... Les despierta interés... Sobre todo en... Eh... Para que pueda ver MicronSpring... Y pues... Muchas gracias... Aplausos... 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 Aplausos...